Adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de carencia alimentaria recibieron con agradecimiento las despensas entregadas por el Gobierno del Estado a través del sistema estatal DIF. Beneficiarios como Concepción Esperanza Cruz y Eloy Pérez Portilla señalaron que estos alimentos representan un gran apoyo para su economía familiar y contribuyen a mejorar su calidad de vida. La despensa nos trae arroz, lenteja, frijol, atún, sardina y avena. El arroz lo ocupo para hacer un arrocito como blanco o rojo. Los frijolitos, pues frijolitos así nada más. Nos ayuda la economía familiar porque ya como uno ya es mayor de edad, pues uno ya no puede trabajar y luego, por ejemplo en mi caso que no tengo ninguna jubilación y solamente la pensión que nos dé el Gobierno y todo. Entonces es de mucha ayuda para mí y mi esposa. Por otro lado, los presidentes de comités de comedores escolares manifestaron su satisfacción por el equipamiento otorgado, el cual les permitirá mejorar la calidad de los desayunos que ofrecen a niñas y niños. Nos va a ayudar mucho porque nuestros niños, pues ahora sí que van a comer mejor, van a tener donde comer y gracias por esta ayuda que nos da la gobernadora. Pues tenemos casi 100 niños, pues ahora sí que pues en esto pues nos va a ayudar mucho. Ahora sí que muchísimas gracias a la gobernadora. Tenemos ahí alrededor de, ahorita en el comedor tenemos dos personas que nos están ayudando a darle de comer a los niños, pero nosotros como comité que tenemos, pues también nos apoyamos para que nuestros niños tengan un buen desayuno. Vamos a tener más utensilios, ya no vamos a ir muy atareadas porque nos faltan trastes, vamos a tener cosas más para cocinar, para tener más templados los alimentos. Se le maneja por menú, se le da su guisado, se les da su sopa, se les da su fruta y se les da su, ya sea su agua o su tecito o atole, lo que guste. Es muy importante este equipamiento que nos van a dar para darle comodidad más que nada a los niños, porque ya no nos alcanzaba el número de piezas, de platos para atenderlos a todos los niños. ¿Qué son los niños? Más o menos 180, 200, dependiendo. Con esta iniciativa el gobierno estatal busca garantizar la seguridad alimentaria de los tlaxcaltecas más vulnerables, así como promover hábitos alimenticios saludables en la población infantil. Cabe señalar que a través de los comedores escolares se preparan anualmente 6.678.980 raciones de alimentos calientes, gracias al esfuerzo de más de 1.500 madres y padres de familia. Para Corazón Noticias, Edith López.